Tra la la, re le le, y en comienzo el kiosk me acompaña a crecer. Tra la la, vuelvo a empezar, re le le, y en donde crecer. Tra la la, re le le, y en comienzo el kiosk me acompaña a crecer. Si voy por el río, me río, me río, si estoy en el mar, me gusta cantar. En el camino, juego al escondido, y en la montaña, siempre me acompaña. Tra la la, vuelvo a empezar, re le le, y en donde crecer. Tra la la, re le le, vuelvo a empezar, yo que me acompaña a crecer. Si tengo un hermano, voy de la mano, si tengo un amigo, comparte conmigo. Si voy con mi abuelo, contamos cuentos, yo a papá y mamá, me gusta abrazar. Tra la la, vuelvo a empezar, re le le, y en donde crecer. Tra la la, re le le, vuelvo a empezar, yo que me acompaña a crecer. Mi maestra me enseña con paciencia, si quiero expresar, me invita a dibujar. Después de jugar, me ayuda a descansar, y para crecer me acompaña a comer. Tra la la, vuelvo a empezar, re le le, y en donde crecer. Tra la la, re le le, vuelvo a empezar, yo que me acompaña a crecer. Mi maestra me enseña con paciencia, si quiero expresar, me acompaña a crecer.